Muy buenas tardes, el primer fin de semana del verano ha venido marcado por esas temperaturas que han aumentado en buena parte de España, situación que va a continuar también en las próximas jornadas, aunque regresan los cambios a partir de mitad de semana. Por ejemplo, esta mañana algún chubasco débil que aparecía en Barcelona, ya tendiendo a remitir a esta hora con una temperatura que aquí en la ciudad condal está rondando los 24 grados de máxima, pero sin embargo hoy estamos hablando de mucho calor en puntos del centro, del sur peninsular, en el Valle de Guadalquivir, ya rondando la jornada de hoy casi los 40 grados. Temperaturas que van a volver a descender a partir de mitad de semana en toda España. Fíjense qué es lo que tenemos y cómo va a evolucionar. Temperaturas en capas algo más altas y observen esa perturbación que precisamente ha propiciado esos chubascos que veíamos por la mañana en puntos de Baleares, de Cataluña, alejándose y ya para el martes se vuelve a descolgar, a generar la enésima dana que volverá, pues por un lado, a dejar tormentas en muchos puntos y por otro, a hacer que las temperaturas desciendan de forma evidente nocturnas y diurnas en buena parte de España, adoptando valores muy por debajo de lo que sería habitual para el arranque de la estación de verano. Meteosat, poquito que resaltar, esas nubes más compactas en el Cantábrico Oriental, dejando lluvias, los chubascos que veíamos por la mañana en puntos de Cataluña, de Baleares, en el resto jornada tranquila y para mañana también, podríamos decir, de un día de transición a la espera de esa nueva dana, de esa nueva perturbación de momento para mañana. Podríamos volver a esperar por la mañana algún chubasco residual en puntos de Cataluña, de Barcelona, de Tarragón, incluso en el norte de Castellón, hacia el norte de Mallorca, no los descartamos, con velocidad de evolución en zonas de sierra del tercio oeste, igual que en el sistema central, muchos son en el resto de la península, para mañana también en el norte, algunas nubes más compactas en el norte de Canarias, en las ciencias de mayor relieve y las temperaturas siguen aumentando la jornada de mañana en la mitad norte, ya saben detalles de su localidad capturando el QR que observan en sus pantallas y fíjense cómo para mañana las máximas se recuperan especialmente donde hoy están siendo algo más frescas, en el tercio norte peninsular aumentan incluso entre 5 y 7 grados con respecto a las máximas de hoy y así se traduce en valores numéricos. Arrancaremos esta semana la primera completa de la nueva estación, hablando de nueve temperaturas que superan los 30 grados en puntos del centro, 30 ya también para mañana en Valladolid, en Zamora, 31 en Zaragoza, rondando mañana de nuevo los 40 en puntos de Córdoba, incluso en la provincia de Sevilla o de Huelva. Situación como decimos que seguiría en las próximas jornadas con esos cambios que ya que sí que veríamos a partir de mitad de semana que afectarían principalmente a prácticamente toda España, haciendo que las temperaturas vuelvan a ser propias de plena primavera y todo ello con tormentas. Unos segundos y volvemos. Tarde de calor, precaución con las altas temperaturas sobre todo en el sur peninsular. Esta noche mucho más acerca de los cambios de la próxima semana. Les esperamos. Feliz tarde. Seguiremos hablando de calor con el arranque de la semana, pero regresan los cambios bruscos a toda España. Fíjense por qué. Tenemos esta evolución de temperaturas en capas más altas y observen cómo a partir del martes vuelve a generarse una dana, un embolsamiento de aire frío en altura, que volverá a dejar un cambio sustancial de tiempo con tormentas en muchas regiones y con un desplome importantísimo de las temperaturas. Hablamos de temperaturas propias de plena primavera en todo el país. De hecho, observen la anomalía térmica de las máximas para este próximo jueves. España en azul con temperaturas que estarían entre 7 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época del año. Nada que ver con el resto de Europa, con temperaturas extremas en gran parte del continente. Muy buenas noches. Cerramos el primer fin de semana del verano y lo hemos hecho hablando de temperaturas altas, de calor en muchos puntos del interior y sur peninsular. Seguiremos así con el arranque de la semana, pero ya avisamos de que regresa de nuevo el tiempo primaveral y de que lo hará a toda España. Sí, a partir de mitad de semana. Hoy lluvias que, por ejemplo, han afectado de forma más contundente a puntos de Cantabria, del País Vasco, con temperaturas bajas. Aquí, por ejemplo, en puntos del norte, incluso en algunas regiones como en Bilbao, han quedado con máximas por debajo de los 20 grados. Para mañana se recuperan en este sector del país. Pero, como decimos, a partir de mitad de semana vuelve a llegar un importante cambio de tiempo. Máximas para mañana aumentan de forma evidente en gran parte de la mitad norte, descienden un poquito a orillas del Mediterráneo. El martes seguimos sumando grados al norte, a puntos del centro, pero ya comenzamos a intuir tonos azules que reflejan ese descenso térmico de las máximas que esperamos para el martes. ¿Por qué? Pues porque vuelve a descolgarse la enésima dana que volverá a dejar un cambio sustancial de tiempo prácticamente toda España. Situación en capas más altas de la atmósfera, fíjense esa perturbación alejándose y la nueva que ya comienza a regresar a partir del martes, pero que será entre miércoles, jueves y viernes, cuando ejerza su mayor radio de acción, haciendo que, por un lado, regresen las temperaturas y el tiempo adverso a muchas zonas del país y sí que, por otro, las temperaturas adopten valores propios nocturnos y diurnos de plena primavera en prácticamente toda España. Evolución de lluvias, las que tenemos hoy aún en las próximas horas ya tendiendo a remitir para mañana una jornada bastante más tranquila, más estable. Y fíjense ya como el martes, miércoles, conforme esa perturbación vaya aproximándose, volverá a inestabilizar, a dejar chubascos convectivos, que este día comienzan a formarse en puntos del centro norte peninsular y que tanto jueves como viernes volverían a reactivarse en más regiones del país, haciendo, como decimos, que las temperaturas se desplomen en toda España. Para mañana, de momento, jornada tranquila. Arrancamos esta primera semana completa del verano con cielos básicamente despejados y que por la mañana podríamos ver apreciar nuevas compactas en Barcelona, en Tarragona, en el norte de Castellón, sin descartar algún chubasco débil, lo mismo que hacia el norte de Mallorca, nubosidad de evolución en zonas de sierra del Tercio Oeste, sistema central, pero, como decimos, en general, mucho sol en buena parte del país, nubes más compactas por la mañana en la cara norte de las Islas Cándales de mayor relieve y las temperaturas, pues, para mañana se recuperan a la mitad norte, ya saben detalles de su localidad capturando el QR que observan en sus pantallas y fíjense cómo ya vemos, pues, esos 30 de nuevo en Logroño, 31 en Teruel, 31 en Zamora, ojo, rondando de nuevo los 40, al igual que hoy en puntos del Valle de Guadalquivir. Mucha precaución porque el calor seguirá notándose mucho, sobre todo en puntos del centro y sur peninsular. Y todo ello apunta que seguiremos así hasta el martes, pero que a mitad de semana esa nueva perturbación, esa nueva dana que comenzará a formarse, nos dejará un cambio importante de tiempo, tanto en el estado del cielo, como acabamos de ver, como también en las temperaturas. Fíjense, de hecho, las máximas de los próximos días, mañana, lunes, esos tonos fucsias, cómo reflejan esos valores por encima de los 35 grados. El martes aumentan incluso en el 40 nordeste. El miércoles ya comienzan a descender y esos tonos intensos están solo afectando al 40 nordeste, pero observen qué sucede el jueves. Desplome importante de temperaturas. Hablaríamos de valores que incluso en el sur, en puntos de Sevilla, de Córdoba, no pasarían de los 27 grados de máxima, haciendo temperaturas muy por debajo de lo normal para la época del año. Anomalía térmica, lo pueden comprobar. Gran parte de Europa con calor extremo en España. Este día, el jueves, tendríamos unas temperaturas entre 7 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época del año. Unos segundos y seguimos. Cambios de nuevo en el tiempo. El verano parece que sigue sin querer instalarse del todo. Regresa el tiempo de primavera a toda España. Feliz noche de San Juan. Nos vemos el sábado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.